En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón Canto en la plaza del pueblo En un barrio monte adentro En la iglesia o en la escuela Por todas partes se canta Navidad es lo que toditos esperan Se sueltan las ilusiones Que no acabarán quisiera Paraná, agárrate de las manos Vamos un solo pueblo Una misma tradición Paraná, agárrate de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Un solo pueblo que lucha Que celebra la amistad Deja que el ritmo te lleve Gózate la Navidad Paraná, agárrate de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Tradiciones de mi tierra La hija del mar y el sol Y el que te haya ofendido Hermano, le regalas tu perdón Paraná, agárrate de las manos Somos un solo pueblo Una misma tradición Somos un solo pueblo Nos une la tradición Que suene el chistro en la plena El huichero en la campana Somos un solo pueblo Nos une la tradición Para que nadie, nadie me cuente Sigo cada año De parranda en parranda Somos un solo pueblo Nos une la tradición Arroz con gandules Pasteles de yuca esperando Somos un solo pueblo Paraná, agárrate de las manos En el chinchorro de la esquina La plena se baila En un solo pie Somos un solo pueblo Paraná, agárrate de las manos Desde arriba Los de abajo Lo que quieren es parranda Somos Toriqua Uya 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 Gracias. Gracias.